Mi perversión No la conoces, con vos estoy expuesto Es tu mirada, nena, que hoy me desarma Frágil, 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 me desangrás Frágil, 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 convulsión mortal Siempre tuve control, aunque tuviera miedo Algo cambió Antes era yo Un témpano de fuego que quema, que mata tus miedos Que queman por dentro, tus miedos Mi confusión a veces es no saber seguirte Tus coordenadas van directo a algún abismo Frágil, 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 me desangrás Frágil, 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 convulsión mortal Siempre tuve control, aunque tuviera miedo Algo cambió Algo cambió Antes era yo Un témpano de fuego Te quema Te quema Te quema Que mata Tus miedos Te quema por dentro Tu ego Buscamos refugio a él Y la montaña urinó a ti Tus ojos Tus ojos eran el limón Inolvidables para ti Antes era yo Antes era yo Antes era yo Antes era yo Un témpano de fuego Un témpano de fuego Que quema Que quema Que mata Tus miedos Nos queman por dentro Tus miedos Te quema Te quema por dentro Me, 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 me Mi perversión Siempre es Tu satisfacción Me, 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 me Mi perversión Siempre es Tu satisfacción